El tráiler de la quinta temporada comienza con Chosen y Daniel viendo la televisión mientras Daniel está explicando a Chosen quién es Terry Silver. En sus propias palabras, para él es una especie de filántropo malvado. Ahora podemos ver una escena donde Amanda está en la casa de Terry Silver. Lo más importante aquí es que podemos destacar una cosa y es que no se trata de una fiesta, sino que se trata de una subasta, pues podemos ver que las personas tienen una especie de números con banderitas al lado de ellos. Esto significa que están tratando de comprar cosas que Terry Silver está subastando. Muy probablemente Terry Silver, al haber ganado el torneo, esté subastando el dojo del Miyagi-Do y Amanda sea la persona que quiera ganarlo para volver a ponerlo en el juego. ¿Tú qué opinas? Pero sigamos viendo. Después de esto, comenzamos a ver a Johnny Lawrence mientras dice que se lava las manos de Cobra Kai de los dojos. Ahora él ya no es un sensei, así que definitivamente como en las temporadas anteriores, estará consiguiendo un trabajo completamente irrelevante al karate. Y en esta ocasión lo vamos a ver convertido en una especie de Uber secuestrando personas. Definitivamente va a ser algo que dure muy poco, pero sí que va a dar risa. Después de esto, podemos ver una toma general del Miyagi-Do, donde podemos ver a Daniel con todos los alumnos que tiene ahora mismo. Lo más importante es que es el momento cuando les está diciendo que va a cerrar el dojo. Y por otro lado, también podemos darnos cuenta desde este momento que Johnny va a estar en México desde el inicio de la temporada. Pues Samantha se muestra en contra de cerrar el Miyagi-Do y le dice que esto no puede ser el plan de él. Y Daniel le dice que con Johnny lejos tiene que pensar en otra cosa que hacer. Luego de esto, también podemos ver unas tomas generales de Cobra Kai con Terry Silver introduciendo a los nuevos alumnos a los dojos de Cobra Kai, quien ahora tiene más alumnos que nunca. Algo muy importante que debemos destacar es que Carmen recibe una carta de Cobra Kai, pero esto no se trata de ninguna extorsión ni de nada completamente raro. Simplemente es Cobra Kai promocionando sus dojos por todo el valle y es normal que le llegue a ella una notificación del dojo, pues realmente Terry Silver no sabe dónde vive y simplemente le está notificando a cualquier persona que esté cerca para unirse a Cobra Kai. Luego de esto, podemos ver una toma completamente impresionante con Terry Silver bajándose de su automóvil mientras de fondo vemos un avión privado. Aquí podemos notar todo el poder que tiene el magnate del valle y cómo gracias a los nuevos dojos está contratando nuevos senseis de todo el mundo. Lo más importante es que podemos destacar que va a tener 6 senseis, pero quien parece ser la más importante es la sensei surcoreana Kim Dae-un. Por otro lado, también le está comentando que no quiere solo el valle, sino que quiere seguir exparciéndose. Así que muy seguramente el plan de Terry Silver sea ganar suficiente fama y suficientes torneos para llevar a Cobra Kai por todo Estados Unidos y después por todo el mundo. Luego de esto, podemos ver una toma muy interesante, pues todos los personajes adolescentes se encuentran en una especie de parque acuático. Muy seguramente estas tomas sean después del viaje a México porque simple y sencillamente no tendría sentido que sea antes. Ahora, lo que podemos destacar aquí es que Kenny sí que va a tener una especie de rivalidad con Hawk, porque después de lanzar a Anthony al agua, podemos ver que está peleando contra Hawk y le llega a dar una especie de golpe en el mentón. Ahora, después de esto tenemos una escena muy interesante en la que Miguel está atacando a Robbie. Aquí pueden pasar dos cosas, pero la que seguramente va a pasar es la siguiente. Luego de que Kenny logre golpear a Hawk, seguramente este intente desquitarse con él y logre hacerle un poco de daño, causando que Robbie, tras haber entrenado a Kenny, decida ponerse delante de él y lanzar a Hawk a la piscina, pues no es alguien al que le tenga mucho respeto. Y gracias a este pequeño evento y pequeña pelea, será que Miguel se va a levantar y va a tratar de defender a Hawk de Robbie, sin saber realmente que fue Kenny quien empezó todo. Así que gracias a este malentendido, tendremos la pelea del parque acuático entre Robbie y Miguel, la cual seguramente termine en el estacionamiento y no en ese mismo momento. Luego de esta escena, tenemos pequeñas tomas donde podemos ver como Robbie y Miguel se van a seguir llevando mal. Después, lo más interesante es que vemos a Amanda, a Chosen, a Johnny y a Daniel discutiendo sobre el plan de Terry Silver, ya que podemos ver que están viendo una mesa donde están todos los dojos de Cobra Kai que Terry Silver está exparciendo. Y Chosen dice que si no lo detienen, van a perder por todo lo que han luchado. Muy seguramente para que esto pase, combinado con la escena de Daniel tapando el logo del Miyagi-Do, se trata de que Amanda va a ganar la subasta para tener las llaves del Miyagi-Do y de esta manera hacer que no cierre, y que Terry Silver les dé una oportunidad de seguir luchando. Y otro punto también interesante es que volvemos a ver a la Sensi surcoreana, y la misión que ella le va a dar es que cheque a los alumnos de todos los dojos para ver quién puede dar el siguiente paso y unirse a Cobra Kai. Como podemos ver y como ya les había comentado en las imágenes, ella se va a interesar en Devon, quien estará en otro dojo, para después unirse a Cobra Kai después de enfrentarse a Tori en una prueba. Y gracias a esto las vemos a las dos peleando juntas contra ella, muy seguramente y porque definitivamente va a pasar que van a ser las alumnas estrellas de ella, de la Sensei Kim Dae-un. Luego de esto podemos ver algo muy interesante, y es que podemos ver a Chosen peleando con muchas personas, pero curiosamente detrás de él, gracias a ese letrero, podemos comprobar que está en un dojo de Cobra Kai. Es probable que Terry Silver abra una sección de adultos para los torneos, o al menos para los dojos y Chosen esté ahí para golpearlos a todos y enseñarles por qué no deben unirse a Cobra Kai. Luego de esto tenemos varias secuencias de imágenes donde podemos ver a Daniel arruinando su vida amorosa, pues Amanda le está reclamando, y después lo vemos llorando viendo una imagen de su familia. Y por otro lado también podemos ver a Johnny viendo con cara rara a Amanda y a Chosen, ¿por qué? Pues lo tendremos que averiguar. Al final vemos secuencias de entrenamiento, pero lo más importante y que seguramente todos vamos a amar, es que Chosen y Johnny van a hacer equipo para ir a golpear a un Sensei de Cobra Kai. Muy seguramente a los Street Fighter donde simplemente van a ir a los dojos a retar a los Sensei directamente para golpearlos. ¿Cuál será la razón? ¿Los Senseis hicieron algo malo? Deja tu respuesta en los comentarios. Pero realmente dejé lo más importante para el final, porque si se dan cuenta podemos ver que habrá una especie de torneo secreto, y por fin veremos una pelea entre Daniel y Terry Silver. Muy seguramente este pequeño torneo sea para definir algunas cláusulas, tal vez por cada torneo pequeño que ganen Daniel, Johnny y Chosen, Terry Silver vaya a cerrar un dojo o vaya a despedir a un Sensei, aunque muy seguramente simplemente sean torneos clandestinos a pura sangre sin nada que apostar. Por otro lado, la pelea de Terry Silver y Daniel siento que va a ser de las más épicas, pero definitivamente mi apuesta está con Terry Silver. ¿Tú a quién la apuestas? Deja tu respuesta en los comentarios. Y lo último que podemos ver es que una psicóloga está entrevistando a John Chris sobre cómo le está yendo en la cárcel, y mientras él dice que todo le está yendo bien, podemos ver unas imágenes donde prácticamente se está agarrando a golpes con todos los reos de la cárcel. ¿Crees que John Chris va a salir de ella escapándose o saldrá por falta de pruebas? Deja tu respuesta en los comentarios. Muy bien amigos, así se termina este video de Cobra Kai. Más adelante les haré más teorías y más comentarios sobre el tráiler, pero sin nada más que mencionar, suscríbanse y denle like. Un saludo, hasta la próxima y recuerden, no mercy.